Hola, soy Estiva Lid, llevo más de 20 años trabajando en el mundo de la belleza como peluquera, maquilladora, esteticien. Soy osteópata y desde ahí traigo un mensaje muy importante para muchas personas. Por eso quiero estar en el Coaching Pro Life 2024, porque si yo he podido superar una dolencia como la artritis reumática, sé que puedo ayudar a muchas personas, por lo que traigo un método exclusivo en el que enseño cómo comer para mantener un pH alcalino dentro de nuestro cuerpo, para evitar muchas dolencias y problemas que hay hoy en día, y unos ejercicios con una pelota de tenis para trabajar nuestro abdomen, llegar a la musculatura más interna para relajar esa musculatura y poder evitar así dolores de espalda, hernias discales, dolores de cadera. Así que lo que quiero es enseñar al mundo a que saque su mayor potencial y que se cuide y se mime el cuerpo para tener una vida saludable y feliz.